En Paraje Juncal, Ciudad del Plata le ganó 1 a 0 a Huracán, encuentro correspondiente a la Serie A, Diego Chirife estuvo con las cámaras para Agenda Deportiva para CLDTV, el arbitraje de Carlos Montes, Pablo D'Arrosa y Tatiana Araujo. En Huracán, el ingreso de Joaquín Oliveira en lugar de Roberto Díaz que no llegó por lesión. En Ciudad del Plata, Sergio González, Matías Silva y David Blanco, desde el Vamos. En el equipo de Ferreira que tenía la ausencia de Jorge García y Jonathan Díaz, entre otros. El amigo Javier Villarreal como siempre con la foto, el saludo protocolar. El saludo Fair Play y un equipo de Ciudad del Plata que logra su tercer triunfo en forma consecutiva. Y de esta manera está entre los más altos del campeonato en la Serie A. Los dos venían de ganar en la fecha anterior. El sorteo de capitanes. Y la pelotita a rodar en cancha de Huracán. Lo primero que vamos a repasar este lateral de Emiliano Pérez que va a entregar para Oliveira, que gira notable, mete de remate y el arquero Heber Gil en dos tiempos controla y la manda al tiro de esquina. Corner para Huracán, cerrado, bien por el arquero Gil porque se le metía el tiro de esquina enviado por el goleador de Huracán Buzzi. Maizian que trepa, gana y va por izquierda. Gana el fondo, saca remate que se pierde ancho y afuera. Zufo, que va de la punta al medio. Filtra para Marcos Pérez, control y remate, alto y afuera. El envío que viene de la punta zurda, el cabezazo de Oliveira que queda en la mano del guardameta Heber Gil. Era entretenido el arranque, Buzzi que va a buscar esta pelota larga. Va a ganar, va a rematar, pero ancho, cruzado y afuera. Otra pelota larga, al área de Ciudad Plata. La va a ir a buscar Buzzi, atento el arquero Heber Gil, le quedaba a Oliveira y su remate se pierde por arriba del horizontal. Otro tiro libre, esta vez de Machín, cerrado. Pasa por toda el área y nadie la puede conectar y se salvaba. Ciudad del Plata, otra contra de Huracán, pelota al medio para Axel Buzzi. Que remata de primera, la pelota quedó en el palo y se salvaba. El arco de Heber Gil, la vemos nuevamente. Fue clara, eh. Clara, clara, clara. Tiro libre de Maizian. Que va a ir al arco. Apenas ancho contra el vertical izquierdo de Sánchez. Que volaba, pero no llegaba y con eso se cerraba. Un hilo y emotivo, primer tiempo. Complemento. Zufo, que amaga, engancha, tira centro largo. Y el cabezazo que termina siendo de González a las manos de Sánchez. Zastri y el envío largo al área. Van a buscar varios. Le va a quedar a Kandal, pero su remate se perdió afuera. Tiro libre. De Méndez, cerrado. Sánchez, puño firme para mandarle al córner. Tiro de esquina de Zufo. Cerrado. Y el penal que marca Montes. La vemos nuevamente. El centro. Entiende el árbitro que hay mano. Debe romper. Penal que cambia por gol. Sergio Zufo. Cruzado. Fuerte. Arriba. Palo izquierdo. Allí fue Justin Sánchez. Pero no llegó. Y pasaba a ganar Ciudad del Plata. Otro gol de Zufo. Un nuevo gol del volante Sergio Zufo. Potente remate. Viene en racha. Zufo. Clamante incorporación para esta temporada del elenco de Ciudad del Plata en el minuto 71 de tiempo corrido. La única emoción que tuvo la tarde. Más que tarde, el mediodía casi tarde, le diré. Tiro libre que va a caer en el área. Van a buscar varios. Restan a media. Le queda Machín que le prende el rebote. Quedaron pidiendo penal. Los futbolistas de Huracán por la mano. La vemos nuevamente. El centro en primera instancia de Borges. Rebote por uno. Rebote por dos. El remate. Y es difícil de detectar si pega en definitiva en la mano. Tiro libre del Koeman Borges. Que remata al arco. Heber Gil. Sin mayores problemas. Berrope que combina para este intento. Le queda a Buzzi el remate y un manotazo. Poco ortodoxo pero eficaz del arquero para evitar la caída de su arco. Y después el intento de larga distancia de Docanto. Que debutaba con la camiseta de Huracán. Que se pierde por arriba del horizontal. La vemos nuevamente. La del ex 33 de San Lorenzo, Joaquín Docanto. Con muy buena referencia de arco. Pero su remate se pierde alto. Sufo. Directo al arco desde ahí. La pelota que se va afuera. Y con eso. El final del partido. La victoria es y al plata. Por la mínima ante Huracán. La victoria es... Valdez, la victoria es... Gracias.